Música Bueno, el otro día el compañero de... De Cuchillería Álvarez Me dijo que estaba haciendo el que yo había enseñado El nudo que había enseñado para el compañero José del canal Buscar Requena En el que, bueno, que le había gustado este del principio que he hecho aquí Que le había gustado esta rabiza y que la estaba intentando hacer como... Con tutorial de mi canal Bueno, pues ahora en este, en el Joker Pantera Que me lo han regalado, por cierto Dar las gracias A... A su culpable En este os voy a enseñar a hacer el nudo de la horcao Es decir, lo pasamos por dentro Todos lo conoceremos Un nudo de la horcao, de una forma o de otra Yo conozco tres formas distintas de hacerle Pero para rabiza, la mejor forma sería este Es decir, es tan simple como tener las dos cuerdas Bueno, en este caso ahora lo que hacemos es Que la vuelta sea esta Entonces Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que venir Y volver Lo que tenemos que hacer es ir y volver Es decir Lo voy a hacer bastante grande para que quede vistoso Como podéis ver En este último Lo metemos por dentro Lo sujetamos, importante Y ahora tiramos de estos En este caso es de este Procurando que no se retorza mucho el paracor aquí Porque si no nos va a quedar Apelotonado Pues tiramos de este Tiramos de este Y como podéis ver Queda el nudo de la horcao En el cuchillo A ver, ahí se va a ver mejor Ahí, ahí se ve Es el famoso nudo de la horcao En el que tú tiras y cierra En el que bueno Este lo mismo Le hacemos el nudo ciego Que es lo mismo Venimos hacia atrás Y ahora a partir de aquí Pues le damos Yo que sé Tres, cuatro vueltas Siempre que estén apretadas Lo más atrepretadas posible Por el tema de que cuando luego Lo recojas No se reguñe mucho Entonces lo pasas por aquí dentro Ahí Y ahora tiras Como podéis ver Cada terminación de antes Que hemos hecho en el cuero Ahora quedan en paracor Ahí Entonces Ahora la ventaja que tiene este Es que es un nudo Que es Digamos Flexible Lo puedes utilizar Para meter así el dedo Que esto es lo que a mí no me gusta Y en caso de que tu mano Sea más pequeña Pues le puedes apretar más Para que te dé más Más corto O incluso Si te lo quieres meter en la mano Lo mismo Aprietas y te queda ya más De nuevo saludar a mi brother Que he tenido que cortar por ratos No sé si va a salir Pero bueno De nuevo saludar a mi brother Que me regaló El Pantera Bueno En el siguiente caso En este caso es El Ember Ya lo conocemos todos El Joker Ember En este caso Le voy a dejar El El Anudado de cuero Porque tiene el mismo Que os he enseñado Pero en este caso Quiero llevar una reserva De Paracor No es mucho Pero en caso de emergencia He cogido un cachito Que tendrá un metro No más Pero bueno En este caso Quiero llevar una reserva De Paracor Digamos Que ocupe poco Bueno Pues en este caso Lo que hacemos Este no sé Cómo se llama Tampoco Yo los nudos Por nombres Nada Cuando viene en inglés Me los invento Así Tan chulo yo Bueno En este caso Hacemos un nudo Dejando un cachito De como un dedo No sé si esto ya Se ha enseñado antes En el que bueno Ahora Damos una vuelta Lo pasamos Por encima Del nudo Del trocito Que sobra Y ahora Es tan simple Como al llegar aquí Empezar a darle vueltas Apretando bien Para que no se vaya Este no tiene que quedar Perfecto Simplemente Tiene que quedar Enrollado fuerte Decir que si este Nudo Lo hacéis Con mucha Mucha cantidad De De cordino De Cuerda De paracor De lo que queráis Si le queréis hacer mucho Llega un momento Que las vueltas No se sujetan Se van a salir O por arriba O por abajo Entonces Digamos que Es preferible Más Hacerle a lo largo Que a lo ancho Y ahora Bueno Con el nudito Lo que hacemos Es por ejemplo Pasarlo por este Por ejemplo Este se lo voy a dedicar A chismo Un coleguilla mío Así que bueno Pasamos por dentro Y ahora buscamos La medida que queremos En este caso Yo lo iba a hacer Más bien tirando A pequeñín Entonces Lo pasamos Por el trocito De nudo Ya es tan simple Como ir enrollándole No ¡Mmm! Ahora una vez que llegamos al final, volvemos hacia atrás. Y ahora cuando llegamos al final, lo que hacemos es respetar este agujerito, es decir, aquí nos queda el que tiene el nudo, la vuelta que hemos dado, pasamos justo que entre el nudito por esta y ahora esta por dentro de esta de aquí. Es decir, sería este efecto, aquí en medio, y este que sujete ahí. Entonces ahora tiramos de ello. Y el nudo nos va a hacer de tope. Como podéis ver, queda ahí una pequeña colmena. En el que, bueno, en caso de necesitar cuerda, pues la llevamos en poquito espacio, que también la podríamos anudar aquí. Pero bueno, también te sirve como rabiza. Y bueno, por último, aquí tengo el Joker Arrui 9. En el que, bueno, pues este, como podéis ver, no tiene agujero de cordón fiador. La funda es simple, es bonita. A mí me encanta, la verdad, me parece un cuchillo súper versátil. Pero no tiene para ponerle cordón fiador. Entonces, en estos casos tú dices, bueno, pues yo quiero ponerle, digamos, un cordón fiador para poderlo llevar, o para poderlo portar, o para llevar para cor, pero no tiene donde ponerlo. Bueno, pues vamos a utilizar la vuelta de la funda. En este caso yo he juntado dos trozos de un metro aproximadamente, creo que son 96. He juntado quemando los bordes de dos colores, rojo, negro, con azul y blanco. En el que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarlo por dentro. Hasta que quede a la mitad esto escondido. Ahí. Vale, entonces, vamos a utilizar el mismo nudo de antes para afianzar aquí que no se mueva. Como podéis ver, es el que ya hemos enseñado. Ahora este es por debajo y por dentro. Afianzamos. Como podéis ver, le tenemos el nudo de antes. Perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar un puño de cuerda. Y aquí vamos a hacer una vuelta. Así. Es decir, rojo con rojo, azul con azul. ¿Vale? Y ahora, sujetando esta vuelta, hacemos este mismo nudo. Es decir, ahora lo hacemos aquí. Vale, lo mismo. Por encima, por debajo de todo, aunque sean más cuerdas, no importa. El principio es el mismo. Este igual ahora, por debajo y por dentro. En el que, bueno. Ahora, cuando apretamos. Se nos quedaría algo tal que así. ¿Vale? Las dos vueltas. A ver, voy a tirar un poco más de ellas para que se vea. Las dos vueltas con el mismo nudo que hemos hecho aquí, un poquito más grande. Y las dos cuerdas. Entonces, si ahora tiramos de este nudo para arriba, se va a deshacer todo. Entonces, para que no se deshaga, lo que hacemos es pasar. Ahora, este por dentro, desde la dirección donde viene. Y este por dentro, a la inversa. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Que ahora, cuando tiramos de este, se nos hace aquí una pequeña pelotilla. Como podéis ver. Cuanto más apretamos, más dura queda la pelotilla. Y ahora, lo que hacemos es simple. Vamos a respetar, igual que hicimos en otro nudo. Siempre. El que vaya y venga, sea el azul, en este caso. Bueno, pues entonces. Por encima. Este. Pasa por encima de este. Por debajo de estos dos. Y luego por dentro de este. Es decir, que realmente lo que vamos a hacer es. Un nudo. Y en el hueco del nudo pasan los dos hilos. Tiramos fuerte. Y ahora lo mismo. El azul por encima. El rojo por encima. El rojo por encima, por debajo y por dentro. Y lo mismo. Repetimos otra vez el primer que hemos hecho. Por encima. Este le pasamos por encima de este. Por debajo de los otros. Y por dentro. Y. El rojo por encima. Ahora, una vez llegados aquí Que como no quiero cubrir todo esto ¿Vale? Una vez que hemos llegado aquí Lo que vamos a hacer es invertirlo Es decir, ahora vamos a ir otra vez Hacia acá Respetando siempre lo mismo Es decir, el azul por encima Por debajo, por debajo, por dentro Y ahora aquí Lo que sí que tenemos que tener cuidado Es de que no se salten los nudos Es decir Que vaya quedando por encima De los huecos de los nudos Es decir, ahora Esta tendría que quedar por encima de este No por este Porque entonces quedan huecos Entonces tiene que ser siempre el siguiente nudo Ahora lo que hacemos es lo mismo A la inversa ¿Qué vamos haciendo realmente? Vamos a ir haciendo aquí Un cada vez más ancho Entonces Volvemos a tratar lo mismo Siempre respetando el azul Vale, ahora que hemos llegado al último Que ya queda por debajo Lo que hacemos es bajar por aquí ¿Qué vamos haciendo? Bueno Llamamos los bordes Decir que este realmente Por ejemplo Para llevarlo en un llavero Pues es bonito Pero por ejemplo En un cuchillo Es un trasto enorme Pero bueno Si cogéis dos colores Que os gusten Yo he cogido estos dos Que son los que tenía a mano Bueno Espero que os hayan gustado Las ravizas y los nudos Que veáis que va creciendo Mi pequeña familia Y bueno pues Espero que por lo menos En alguna hayáis aprendido O que os sirva Alguno En el futuro A cuidarse compañeros A cuidar de la mano A cuidar de la mano